Gracias, nos encontramos con Nahuel Bernabé, el técnico de Real Juventud, el técnico que buscará en este presente campeonato de clausura de la Liga de Ascenso, ganarlo y forzar una finalísima y por supuesto buscar el ascenso con el mimado de la afición Santa Barbarense. Profesor, muy buenos días, qué gusto, gracias por atender nuestra llamada y regalarnos esta entrevista. ¿Cómo está? Hola Alan, un placer estar con ustedes y la verdad que estoy pasando muy bien para pasar un lindo momento hablando de fútbol. Profesor, su carrera como entrenador, ¿cuándo comienza? Si nos puede contar de su trayectoria. Yo empecé como asistente en el 2016, asistente técnico, segundo entrenador en Defensor Lavocana de Perú, Primera División. De ahí pasamos a República Dominicana con el mismo cuerpo técnico, donde tuvimos la suerte de ser campeón. Y ya después, en 2018 seguí en el equipo yo, pero como entrenador principal. En 2019 seguimos en República Dominicana como entrenador principal en Atlético Vega Real. En 2019, 20 y 21. En 2022 estuve en México, en lo que es el EPF MX. Y bueno, este año nos encuentra acá en el Real Juventud, en Honduras y en Santa Bárbara, que también nos ha abierto las puertas. ¿Cómo se dan esos contactos con Real Juventud? ¿En qué momento se da esa llamada, profe, para llegar a tierra santabarbarense? En el último día del año 2022, el 31 de diciembre, hicimos un contacto. Se comunicó el presidente Estuardo enamorado conmigo y nos pusimos de acuerdo muy rápido. Un club que yo ya venía viendo fútbol de Liga Ascenso, Liga Nacional, porque estuve cerca de venir en el año 2018, en el año 2020, a otros equipos, pero no se había concretado. Entonces uno venía viendo el fútbol de Honduras, ya conocía del club, sabía las ambiciones que tenía, sabía la prolijidad con la que se manejan los directivos. Y más allá de eso, de que uno lo sabía, a mí me sorprendió con el profesionalismo que se maneja en el Real Juventud. Y no hubo que hablar mucho, los caminos míos iban de acuerdo con los que quería el club. Y nos pusimos de acuerdo enseguida, decirte que hablamos el 31 de diciembre y el 3 o 4 de enero ya me habían enviado el precontrato. Habla, profe, de presión alta, de la recuperación rápida de la pelota, de tener el balón, pero saber qué hacer cuando se tiene el balón. Ahora, la conformación de su plantel, ¿usted cuenta con futbolistas con estas características, según lo que ha podido ver en los amistosos? Sí, claro. O sea, nosotros los entrenadores también tenemos que ser vivos y tenemos que ser bichos en el buen sentido. Es decir, bueno, no voy a agarrar a jugadores donde yo tengo jugadores defensivos, lo voy a hacer a presionar arriba cuando no se sienten cómodos. Nosotros contamos con una variedad de jugadores, con extremos muy rápidos, desequilibrantes, con una mitad de cancha de muy buen pie, y con defensores también rápidos que pueden defender en mitad de cancha sin problemas y que no tengan miedo de achicar para adelante. Entonces, tenemos diferentes formas de... Inclusive dentro de los partidos que se generan dentro de un partido, tenemos situaciones para poder resolver. De lo que ha podido ver en la Liga de Ascenso, me imagino que ha seguido algunos partidos por la televisión o ha visto ya algún material de video. ¿Qué les parece, profe? Y también se habrá visto alguno de Liga Nacional también, o más de alguno. ¿Qué les parece nuestro fútbol? Porque nosotros aquí la sensación es que va retroceso, que no somos lo que éramos hace 10, 15 años o 20 quizás. No sé cómo lo ve usted, profe. Es una eterna discusión del fútbol moderno. O sea, Dante Palseri en el 63, en el libro Fútbol Dinámica a lo Impensado, hablaba sobre fútbol moderno y antiguo, en el año 63. Creo que las épocas van cambiando. Yo estoy más de acuerdo de que antes había, no sé si había mejores jugadores, sino que se dejaba jugar más. Hoy se encasillan mucho al jugador de fútbol. Se le ha quitado muchas, se le ha dado muchas obligaciones a favor de la disciplina o a favor del ser efectivo y se le ha quitado el disfrute. Entonces el jugador tiene mucho miedo de errar. Por eso se ven partidos más trabados, más... El otro día veía el PSG y no me provocaba rechazo ver jugar a Messi y a Neymar a 60 metros del arco. Porque se le dan más obligaciones defensivas que ofensivas, ¿no? En cuanto al fútbol hondureño, me ha tocado estar en Perú, me ha tocado estar en República Dominicana. Yo veía el fútbol hondureño en el 2018, que lo vengo viendo. Veía un fútbol muy físico. Yo veo equipos que se animan a jugar más, que tienen jugadores más técnicos. Ha ido evolucionando a favor de la técnica, de lo que yo vi en el 2018 ahora. A favor de la técnica y de la táctica, por sobre lo físico. Si bien no vemos jugadores... A ver, yo siempre digo, la selección campeona del mundo de 2022 Argentina. No sé si Julián Álvarez, que era el nuevo que jugaba en lugar de Batituta. Para mí, no. No sé si había algún jugador que jugaba por Verón o que jugaba por el Cholo Simeone. Yo creo que no. Pero eso no quiere decir que no sean buenos jugadores. Los que están ahora y que los antes eran mejor. Han jugado jugadores en diferentes épocas. Y en esa época se necesitaban esos jugadores. En esta época, por ahí, se necesitan otros jugadores. Yo con lo que no estoy de acuerdo, con que pongan jugadores ofensivos y se lo haga jugar a 60 metros del arco. Eso yo no estoy de acuerdo. Entonces, nosotros como entrenadores, decimos, y no hay jugadores como antes. ¿No hay? ¿O lo llenamos de obligaciones y le quitamos el placer de jugar? Por eso dicen, no necesariamente... Profe, perdón, pero dicen, no necesariamente por poner 3-4 delanteros, un equipo va a ser muy ofensivo. O por poner volantes abiertos que tengan llegada al área. Hoy en día, si vemos los partidos del Manchester City, los goles generalmente lo hacen los volantes, llegando de segunda línea. Por decir, un equipo grande. Entonces, si nosotros no somos espejos de los grandes, de los equipos grandes, ¿de qué somos espejos? Me voy a comparar con el más mediocre o con el mejor. Quiero siempre evolucionar. Entonces, pero bueno, es una discusión muy larga que necesita... Siempre yo digo que para construir una casa hay que saber. Pero para destruirla, cualquier loco viene y la destruye. Pone una bomba y listo. Para el debut, Profe, ¿cómo está? ¿Fino el equipo ya? ¿Todos los detalles? ¿O todavía hay cosas que le ocupan previo al juego? No, la verdad que no estamos muy bien. Estuvimos una semana más. Tuvimos la posibilidad de poder estar en Kimistán, en Las Vegas, para poder ver a los rivales del grupo. Y la verdad que considero que estamos bien. Son partidos complicadísimos. Estamos en la etapa de definición. Es un torneo donde se pelea el descenso, un torneo donde se pelea el ascenso. Y eso hace que los equipos se eleven, porque saben que no hay margen de error. Pero nosotros tenemos que, como te decía al principio de la entrevista, ir y poner condiciones, sea en la cancha que sea, y demostrar por qué el equipo jugó una final el torneo pasado. Nosotros, la vara está alta. Es bueno cuando tenés la presión de pelear arriba. Es una linda presión. Creo que es más feo pelear por el descenso. Entonces, tenemos que ir a imponer condiciones como equipo que jugó una final. Eso el jugador lo sabe. Y el que no esté en esa línea, se queda por atrás. Profesor, muchísimas gracias por habernos permitido platicar con usted. Y, ojo, que se me escapaba esta, profe. Aquí está con... ¿Qué foto es esta, profe? Yo creo que esa foto se va a valorar más cuando vaya pasando el tiempo. Es muy reciente, quizás. Como decía antes... Nos guardaron esta para el final. El legado del flaco Menotti y el legado de Bilardo se vio 30 o 40 años después. Yo creo que esa foto dentro de 30 años va a tener... Aparte, las palabras que uno pudo compartir ahí son las que uno quiere para un plantel de fútbol y el legado que dejó la selección argentina maya de ganar la Copa del Mundo, hablar de compañerismo, de unión de grupos, porque creo que fue eso. Y, bueno, el que no estaba al 100 no jugaba en esa selección argentina. Y es el mensaje que nosotros tenemos que dejar. ¿De cuándo es la foto? La foto es de... cinco o seis días después de haber salido campeón del mundo. Sí, vaya tesoro, vaya tesoro. La conquista de la tercera, no es fácil lo que usted mencionaba. El legado se ve con el paso de los años. Ahí es donde se ven los frutos, donde se recogen los frutos. Así que, profesor, desearle éxitos en esta... No voy a decir temporada, en este torneo, porque viene a complementarlo con esta clausura, pero vamos a decir, en esta experiencia, como técnico de Real Juventud, un equipo que tiene una inmensa afición. Son muy pocos los equipos en Honduras, donde todo el departamento lo sigue. En Honduras es mucho de ser localista, o sea, de ser del equipo municipal, de ser del equipo del barrio, de ser de ahí nada más. Pero que a un equipo lo siga todo un departamento, eso no se ve mucho en nuestro país. A mí me ha sorprendido justamente eso, porque donde uno va, lo reconoce, la gente lo para, lo saluda. La verdad que el cariño y el afecto que me han dado, y recién llegado uno, acá en Santa Bárbara, me ha pasado de, no, no pague la cena, no pague el taxi, y no se ve en otros lugares de uno que estuvo de Centroamérica. Ese cariño y ese afecto que tienen por uno, y ojalá que podemos devolverle todos esos pequeños gestos con una gran alegría que sabemos que no es fácil, pero que sabemos que estamos en la pelea, que estamos en la competencia, y que si es uno, ¿por qué no soñar que sea Real Juventud? Año 2008, el equipo logró el ascenso siendo campeonísimo. Ya 2009, se fusionó con el Gualala que venía ascendido. No fue lo mismo, porque Real Juventud pues descendió como tal, existió esa fusión. Fueron dos años con fútbol de primera división en Santa Bárbara. Eso obviamente se ha visto reflejado en que no salen tantos jugadores de la zona, donde una vez sí aparecieron varios futbolistas por ahí en la década de los 80 y también de la década de los 90. Profesor, fuerte abrazo a la distancia y si quieres mandarle un mensaje a esa enorme afición que tiene Real Juventud. Claro, primero, bueno, agradecerte por el contacto, Alan. Un abrazo muy grande para los que necesiten, estoy a disposición. Y nada, agradecerle, creo que al hincha agradecerle, porque en la buena, en la mala, siempre está, y esperamos con la competencia porque sabemos que en casa son un plus, son el jugador número, como decimos nosotros y ojalá que podamos y podamos trajearles de dentro a todo lo que ellos nos brindan. Un fuerte, un placer.